En medio de todo esto, una conferencia de prensa del fiscal anticorrupción. ¿Qué fue lo que dijo? Adelante. Así es, Luis Alberto, buenos días. Buenos días también al auditorio. Bueno, primeramente, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abracid Espinoza, lamentó que algunas personas que se han presentado a denunciar a esta instancia han sido amenazadas fuertemente. Asimismo, manifestó su rechazo al atentado que vivió la madre de la directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a quien le incendiaron su automóvil en Abujoa. Escuchemos lo que dijo. A ver. Me acabo de enterar, esta fiscalía se acaba de enterar, que fue vandalizado y quemado el vehículo de la madre de la titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la señora Elda Molina, a quien, por supuesto, le enviamos desde esta fiscalía nuestra solidaridad y todo, todo nuestro apoyo. No podemos ni debemos permitir que unos cuantos ganen esta lucha por esta nueva cultura sin corrupción, por lo que es compromiso de esta fiscalía trabajar junto con los ciudadanos y las instituciones para lograr este objetivo. Asimismo, en esta rueda de prensa se reveló una red de fraude al interior de la Secretaría de Educación y Cultura, donde participaban docentes y directivos de la dependencia, entre ellos un supuesto familiar de Guillermo Padre Celías. Odresía Espinosa, titular de la institución, explicó que en días pasados se giraron órdenes de aprehensión contra cinco personas por los delitos de fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Escuchemos. Informo que se ha ejercido acción penal contra Ramón Alberto Valencia López, al que a la fecha se le dictó un auto de forma de prisión y está sujeto a proceso en su calidad de probable responsable. Mario Valenzuela Guerrero, también en su calidad de probable responsable, también a la fecha se le dictó el auto de forma de prisión y está sujeto a proceso. Juan Pablo Gastel Unleiva, Gustavo Adolfo Vega Reyes y el señor Agustín Antonio Padres, al momento se encuentran prófugos de la justicia, a quienes también se les dictó ya, existe una orden de aprehensión para detenerlos. Espinosa Valdez agregó que dicha red operó de noviembre del 2012 a febrero del 2013 y se tiene hasta el momento el conocimiento de 18 víctimas a quienes se les cobraba dinero para otorgarles plazas dentro de la dependencia. El fiscal anticorrupción detalló que Agustín Padres, quien laboraba como subdirector de la Dirección de Vinculación y Participación Social de la SEC, se decía familiar del entonces gobernador Guillermo Padres para llevar a cabo esos trámites fraudulentos. Escuchemos la explicación de la operación de la red. Este último le comenta al señor Valencia, el primer probable responsable, que tiene la facilidad de gestionar plazas de docentes y perfectos en la Secretaría de Educación y Cultura, ya que él sostentaba, según los dichos de las propias víctimas, que era una persona familiar del entonces gobernador Guillermo Padres Elías, lo cual le permitía tener, evidentemente, un puesto de elevada responsabilidad en esa secretaría, por lo que le propone que le consiga más personas interesadas para obtener esas plazas. El señor Ramón Alberto Valencia acepta e invita a otro más, que es Juan Pablo Gastel Lungleiva, quien es compadre del señor Valencia. Y bueno, también, por otra parte, dijo que esas cinco personas reclutaban a docentes y perfectos para venderles plazas de un costo de 60 mil a 100 mil pesos. Y también a estas víctimas, pues, se les daba un nombramiento apócrifo, e incluso se les tomaba protesta dentro de las instalaciones. Les daban una cita para que entregaran la siguiente parte del dinero y a cambio de ello les daban un nombramiento apócrifo. Eso es muy importante. Las acciones relatadas se llevaron a cabo en las inmediaciones de las oficinas de la SEC, ubicadas en el viejo cuartel militar ubicado en Guerrero y Colosio, en la colonia Centro. En algunas ocasiones realizaban el intercambio de documentos y del dinero dentro de las mismas instalaciones en las áreas condones. Al grado, hay que decirlo, que muchas veces se dio el caso en que este señor Agustín Padrés citaba a la persona y les tomaba la protesta. Y bueno, también explicó que las penas que podrían alcanzar los miembros de la red son de tres meses a ocho años de prisión y una multa de 90 a 250 días por el delito de fraude. También, bueno, de igual manera, por asociación delictuosa, los acusados podrían ser sentenciados de tres a ocho años de prisión y una multa de 20 a 250 días. Y por el delito de falsificación de documentos, las sanciones de un mes a tres años de prisión y de 10 a 150 días de multa, además de la destitución del funcionario o inhabilitación de trabajar en un cargo público hasta por tres años. Y bueno, en cuanto a Agustín Padrés, dijo que no se ha corroborado si en efecto es familiar del exgobernador y esta persona elaboró en la dependencia del 1 de septiembre del 2011 hasta el 11 de febrero del 2013, cuando fue dado de baja. Y bueno, otra información que dijo el fiscal anticorrupción es que exigiró una orden de aprehensión contra Roberto Romero López, ex secretario de gobierno en la administración de Guillermo Padrés, por el delito de tráfico de influencias. También el titular de la institución reveló que el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia y trabajan en colaboración con instancias estadounidenses para su localización también en dicho país. Escuchemos al fiscal. Y derivado de otras investigaciones que se llevan en esta fiscalía, informo que se ha ejercido acción penal en contra del señor Roberto Romero López como probable responsable de la comisión del delito de tráfico de influencias contemplado en el artículo 191 del Código Penal del Estado de Sonora en su fracción tercera, y que se refiere a aquel servidor público que por interpósitas personas solicite apoyos económicos gubernamentales para obtener un beneficio. En este caso se trata precisamente de una de las empresas del señor Romero. Como escuchamos, detalló que a Roberto Romero se le acusa de beneficiar a una empresa de su propiedad por medio de apoyos económicos de Zagarpa, lo cual se tramitó de manera irregular. Y también el fiscal mencionó que el tráfico de influencias no es delito grave, por lo que la pena podría ser de tres años y alcanza fianza, por lo que puede llevar el proceso en pena libertad. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Me dice el Maloreña García, mi colega de allá de Cananea, que proporcione la foto de Agustín Antonio Padres porque ella es tía política de Agustín Padres al que ayer los medios pusieron una foto que no era él y aclare que se ha señalado otra persona y Agustín Padres en su cuenta dice, aclaro, no soy yo y no conozco ni tengo ningún parentesco con el que buscan. Creo que esa responsabilidad de la fiscalía ahí le falló. Un mal manejo de... No salieron a aclarar. Ayer mismo yo hablé con el vocero, me confirmó que no era gente de ahí, pero no salieron a aclarar. Eso también es responsabilidad, aclarar lo que es y no es. Y también ese mensaje... A ver, ¿para quién iba el mensaje? ¿Quién está detrás de los atentados, señor fiscal? ¿Quién está detrás de los atentados contra funcionarios? ¿Son exfuncionarios? Porque es lo que está dejando entre medio en el mensaje. Vuelvo. Lorenzo Meyer, para finalizar, que de lo que no habló el Papa, escuchó la parte de lo mejor del Papa con José Santiago Gili, lo que no habló el Papa con Lorenzo Meyer y más temas al respecto.